Hola, bienvenidos educandos y padres de familia a una nueva sesión de aprendizaje. Les saluda el profesor José Martín Rodríguez, docente del área de español en el séptimo grado. El tema que vamos a tratar hoy es el informe. Espero que se encuentren bien tomando las medidas de prevención como lavado de manos, uso de gel, uso de mascarilla y distanciamiento social para cuidar de su salud y, por supuesto, que permanezcan en casa. Les invito a que me acompañen a desarrollar la temática de hoy. Muy bien, jóvenes, ¿qué les parece si recordamos un poco del tema tratado en la clase anterior? Bueno, haremos un breve repaso y para eso la primera pregunta. ¿Recuerdan que son portadores textuales? Vamos a recordar un poco que son todos los materiales escritos, libros, diarios, enciclopedias, revistas que sirven a la sociedad y que se hace un uso frecuente de ellos. La siguiente pregunta, ¿cuáles son los tipos de portadores textuales con los que ustedes trabajaron? Recordemos, trabajaron con cheques, solvencia municipal y formularios bancarios. Tal y como les había dicho al principio, que el tema que vamos a tratar hoy es el informe. Comenzaré preguntándoles si saben ustedes, ¿cuál es el propósito de realizar un informe? ¿Qué es un informe? Me imagino que en este momento ustedes ya tienen las respuestas en su mente. Sin embargo, vamos a ir desarrollando el tema para que ustedes lo den, ubicarse y tener una idea clara sobre este tema que vamos a tratar. Ahora vamos a hablar acerca del concepto de informe. A ver si leemos un poco, el informe es un documento escrito mediante el cual se da a conocer a un jefe o superior, un asunto encomendado o imprevisto, pero de importancia. Pueden haber diversas clases de informes, según la naturaleza del asunto del que trata. Puede ser firmado por una o más personas. Su uso es frecuente en organizaciones públicas y privadas. Siguiendo con el aprendizaje del tema, vamos ahora a enumerar los tipos de informes según la materia que avanza. Observemos la siguiente diapositiva. Tipos de informe. Científico. Instrumento empleado para comunicar los resultados de una investigación. Técnico. Se desarrollan en organizaciones públicas o privadas. De divulgación. Destinado al público en general. Mixto. Mixto. Destinado tanto a instituciones como al público en general. Ten en cuenta lo siguiente acerca de la estructura o parte de un informe. La parte de un informe son carátula, índice, introducción, cuerpo, conclusiones, recomendaciones, bibliografía. Ahora vamos a definir cada una de las partes de un informe. La primera parte, carátula, deberá incluir los datos de autor del informe, así como el título del informe y el lugar y la fecha de elaboración. Siguiente parte, índice. En esta parte, deberemos señalar todos los apartados del informe y el total de páginas que contiene. Introducción. Se trata de una breve reseña de lo que trata el tema del informe y lo que vamos a estudiar. Desarrollo o cuerpo. Es la información principal y completa del tema del informe. Se complementará con gráficas, diagramas, notas al pie de página, extractos, etc. Continuamos definiendo cada una de las partes de un informe. Conclusiones. En esta parte se presentan los resultados del informe más importantes y que, en definitiva, permiten responder las interrogantes planteadas en la introducción. Recomendaciones. Sugerencias que se hacen al momento de presentar el informe. Bibliografía. Aquí detallaremos por orden alfabético y por fecha todos los documentos consultados. Libros, enciclopedias, artículos de prensa, medios audiovisuales, etc. Para responder todas las preguntas del informe y concretar las ideas de trabajo. Muy bien. Ahora es importante que mencionemos algunos pasos a seguir al momento de escribir un informe. Observemos. Elige bien tu objetivo. Paso número 2. Ponte en el papel del destinatario. Haz una lista de las cosas que necesitas escribir. Busca fuentes autorizadas. Escribe el texto del informe siguiendo una estructura precisa. Sé simple, claro y concreto. Usa cuadros y tablas. Inserta fotografías e imágenes. Después de todo lo que hemos aprendido sobre el tema del informe, en conclusión podemos decir lo siguiente. Número 1. El informe final es un documento de gran importancia, pues sirve para comunicar los resultados de la investigación, a partir de los cuales podrán ser introducidos en la práctica social. Número 2. Un buen informe es importante porque vemos en qué punto está cada acción, qué falta, qué más podría haberse hecho. El informe es la reflexión y el análisis del trabajo hecho. Número 3. El informe se utiliza principalmente para presentar los resultados obtenidos o análisis relevantes verificados por el realizador de dicho informe. Cuatro. Debe escribirse en forma sencilla y clara para que el lector forme su propia opinión sobre el valor de los resultados que se están comunicando. Y número 5. Evidencia el trabajo realizado por los estudiantes. Ahora les toca el turno de trabajar a ustedes. Vamos a explicar la tarea o asignación sobre el tema. Recopila información acerca del COVID-19 en los medios de difusión. Radio, televisión, periódico, redes sociales. Puedes usar las cadenas nacionales de información, la conversación con miembros de tu familia. También plantea causas, síntomas y consecuencias en la salud usando este esquema. Como podrán observar, hay tres casillas. Causas, síntomas y consecuencias. Luego, redacta el informe usando las partes que ya se te presentaron en esta clase. Antes de despedirnos con el tema tratado hoy, quiero dejar a manera de reflexión el siguiente pensamiento de Albert Einstein. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Bueno, espero reflexionen sobre esto, que será de mucha utilidad para su vida. Y recuerda, te queremos estudiando en casa. Jóvenes, muchas gracias por la atención prestada. Hasta la próxima. ¡Gracias!